Hace unos 6 años os mostré en mi canal antiguo un vídeo que se denominaba Así es Nintendo NX, te muestro cómo será en vídeo. Ese vídeo lo subí justamente un 6 de octubre del 2016 como lo estáis viendo en vuestras pantallitas aproximadamente unos 14 días antes de la revelación oficial de lo que sería Nintendo NX y mostrándonos a todo el mundo su nombre oficial además del concepto oficial de la videoconsola como Nintendo Switch. Por aquel entonces fui a un Kickstarter a una empresa de hardware que estaba buscando financiación para crear su producto denominado Icun, una tableta de Icun en el que pues tenía características que iban a estar presentes en la nueva consola de Nintendo debido a todos los rumores y también a las patentes registradas por la propia compañía nipona. En el vídeo de hoy os traigo básicamente lo mismo que en aquel entonces. Os voy a mostrar exactamente qué es ese vídeo que hice de Así es Nintendo NX y vamos a ver cómo podría ser la sucesora en la segunda parte de este mismo vídeo. Nintendo Switch 2 o el futuro hardware de Nintendo o como yo creo que podría ser debido a un Kickstarter que he encontrado bastante interesante que muestra características que podrían incluir Nintendo en su próxima consola y que sería bastante interesante. Veremos en el futuro si eso llega a suceder o no. Esto no está exento de errores obviamente. Es un vídeo de predicciones, denominémoslo así, o de deseos para la sucesora de Nintendo por mi parte y debido a este proyecto que veréis en el vídeo de hoy pues estaremos imaginando cómo podría ser la sucesora ideal de Nintendo Switch. Sin más dilación chicos y chicas espero que dejéis vuestros comentarios en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones de los temas del vídeo del día de hoy. Por supuestísimo dejad un gran likeazo que ya lo veáis, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vamos subiendo y por supuestísimo, pues nada, vamos a darle cañita al vídeo de hoy. Bueno, en primer lugar vamos a ver los extractos más interesantes de ese vídeo que subí en el 2016 hablando acerca de cómo iba a ser Nintendo Switch a raíz de esa tablet de Icon que os he dicho anteriormente. He recortado los fragmentos más importantes para verlos aquí, comentarlos y después pasaremos al Kickstarter de ese proyecto que puede que contenga algunas de las claves de lo que podría obtener la sucesora de la Nintendo Switch actual. ¡Vamos allá! Hoy os traigo un vídeo de opinión sobre lo que yo creo va a ser Nintendo NX a través de un vídeo que fue subido en 2015 sobre una feria donde las empresas pueden llevar sus modelos, prototipos de consola, tablet, smartphone y demás cosas de tecnología para que otras empresas puedan contactar con ellos y poder desarrollarla conjuntamente o bien producirla en masa. Eso es lo que os estaba comentando antes, fui a un proyecto de un Kickstarter, en este caso de la empresa de Icon, en la que buscaba financiación para hacer esta tablet que os voy a mostrar ahora justo. Que está en inglés, pero voy a traeros los puntos clave del vídeo y el porqué yo creo. Esto es la Nintendo NX, como podréis estar viendo ahora mismo, se trata de una tablet gaming con sistema operativo Android con controles desechables. También están comentando que tiene una gráfica bastante potente con la que correr los juegos a una resolución decente. Así que esto yo creo que va a ser la Nintendo NX, no con sistema operativo Android, sino con su propio sistema operativo de Nintendo. Y ahora mismo está poniendo el control y ¡clap! Se ajusta automáticamente a través de un imán. Pero es que lo realmente importante aquí es que tiene controles desechables, la gráfica que es bastante potente. También comentan que tiene otras funciones donde poder separar el ojo izquierdo y el derecho en la pantalla para una posible función de realidad virtual. Vale, ahí efectivamente obtuvimos una función de realidad virtual que es, en este caso, Nintendo Labo. La iniciación, según la propia compañía, a la VR para los usuarios de Nintendo. Veremos si en el futuro pueden estar obteniendo una experiencia de VR completa en la sucesora. No lo sé. Quedaos a ver el vídeo que es interesante. Quién sabe si Nintendo podría incorporarla. Y bueno, ahora mismo está jugando a un juego y está demostrando cómo funcionan los controles correctamente con la tablet. Y funcionan perfectamente. No hay ningún retraso en los controles, como podéis estar viendo. Y están comentando que esto es perfecto para los jugadores que hoy en día quieren salir afuera de su casa. Efectivamente. Y esto tiene mucho que ver con el siguiente punto clave del vídeo que vais a ver. Lo más clave. Al principio tenemos la tablet conectada a un televisor a través de un cable. Y atención porque los controles se han quitado, como habéis visto anteriormente. Y se controla. Vamos, se está controlando el juego. Inalámbricamente está controlando el juego. Tal y como lo hacen los Wiimote. Conecta directamente a la televisión a través del cable. Pero es que la Nintendo se conectaría a través del dock. A través del dock, Jesús. Se conectaría la tablet en el dock. Y a través del dock, con el cable, se conectaría a la televisión. Están diciendo ahora mismo que los controles tienen una batería. Y que ellos pensaban hacer un tipo de dock, como os he estado comentando ahora mismo. Para que al conectar, tanto la tablet como los controles se carguen. Y sea posible también conectar la televisión. Vamos, sea posible conectar a la televisión a través del dock. ¿Cuál es el precio? Recientemente hemos lanzado el precio de 2,99. Y paro el vídeo aquí porque acaba de decir que esta tablet esperan que se venda a 2,99 dólares. Efectivamente, chavales. Nintendo, ya sabéis que sacó cuando presentó la Nintendo Switch en la presentación del 2017. El precio oficial recomendado, el PVP recomendado por parte de Nintendo. Eran 2,99 dólares. Y de hecho, se ha estado vendiendo en Estados Unidos a ese precio. Recomendado de la propia Nintendo. Lo que he dicho. Una tablet con sistema operativo de Nintendo, no Android, de acuerdo. Controles desechables, de acuerdo. Que se conectan a través de un imán, por ejemplo. Porque yo por lo que he podido deducir de ahí es que como suelta el mando y se ajusta automáticamente. Es que tiene una especie de imán con el que poder conectar los mandos. Y estos mandos no se conectan de forma física a la tablet. Que es posible que a través de una modificación en Nintendo se conecten a través de forma física en vez de a través de un imán. Además, puede ser que Nintendo deseche la función en 3D para abaratar los costes. Aquí digo que es posible que Nintendo deseche la función en 3D para abaratar costes. Porque esta tablet de Icon tiene una pantalla en la que puedes ver el 3D como la Nintendo 3DS. Y efectivamente, Nintendo optó por quitar esa característica para la Nintendo Switch. No puso el 3D a la pantalla como ocurre con 3DS. Ya veis que es un 3D sin gafas. Pero en este caso, Nintendo optó por no poner una pantalla de este tipo en la Nintendo Switch. Seguramente para abaratar los costes, como digo, en este vídeo que subí el 6 de octubre del 2016. La consola básicamente es eso por lo que yo creo que va a ser Nintendo NX. Hemos visto también la función de conectar a la televisión a través de cable. Pero Nintendo ha introducido un dock, por las patentes que hemos estado viendo, los rumores y demás cosas. Eso es. Nintendo ha introducido un dock con lo que se puede cargar la tablet y los controles, deduzco. Y a través de ese dock se puede conectar directamente a la televisión con salida HDMI. Que yo creo que va a ser una tableta con poder Nvidia. Ahí está la clave. Gráfica Nvidia. Que la tablet va a ir a 720p. 720. Y la vez que la conectemos a la televisión va a ir a 1080p. Y 1080p. Que la tablet vaya a costar los 199 dólares. Yo creo que es un precio justo. Y nada más por mi parte, chicos y chicas. Yo creo que va a ser esto la Nintendo NX. No va a ser el diseño final, ni mucho menos. Pero va a ser la base de la que han partido Nintendo. Ahí está, chavales. Y bueno, después de haber hecho un resumen de las características principales que indicaba en ese mismo vídeo del 2016, hace 6 añitos antes del anuncio oficial de Nintendo Switch. Vamos a pasar a lo que yo creo que puede estar aspirando Nintendo. Debido, pues, a lo mismo. Voy a coger un Kickstarter que hay ahora mismo de una consola parecida a Nintendo Switch. Espero que tiene características que sería bastante bueno que incluiesen en la sucesora de la actual Nintendo Switch. Y lo vamos a estar comentando aquí. Veremos si en el futuro acertamos algo o nos equivocamos en todo. Simplemente esto es un vídeo de entretenimiento, chavales. Pues imaginándonos cómo podría ser la sucesora de la Nintendo Switch actual. ¡Vamos allá! Pues aquí estamos. En una página de Kickstarter de un proyecto denominado Pimax Portal. Vamos a estar viendo cómo funciona esto. Porque es bastante interesante y podemos, pues, rescatar algunas de las características que molaría que introdujesen en esta sucesora de la Nintendo Switch. La futura consola de Nintendo. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos que, en este caso, tendría unos mandos magnéticos parecidos a los Joy-Cons. Que se, pues, desacoplarían de la misma videoconsola, chavales. Pues para poder obtener diferentes características. Como una característica de consola modular en este caso. E incluso podría obtener hasta Uber, como estáis viendo en estos momentos. E incluso poder montar estos mandos en una pantalla más grande. En una pantalla XL. Porque hay dos modelos de Pimax. La normal, la estándar y la XL. Por eso, los mandos se incluirían en una carcasita. Que estáis viendo ahora mismo, justo. Para usarlos con esa Pimax XL con mayor pantalla. Y además también tendría un dock. Bien, esto es el concepto general. Pero vamos a ir adentrándonos un poquito más. Porque hay bastantes características interesantes. No todas podrían estar en la Nintendo Switch del futuro, obviamente. Pero bueno, estamos aquí para comentarlo, chavales. Vamos allá. Tenemos que se puede usar en modo consola. En modo de, obviamente, Gaming System con VR. Y también, pues se puede utilizar como un hub de entretenimiento. También para, en este caso, deportes. Como el Ring Fit y ese tipo de videojuegos de estilo The Quality of Life. ¿Vale? Además de la opción de las VR en este caso. Aquí tenemos lo que sería la Pimax. ¿Vale? Y lo que podría obtener algunas de las características en la sucesora. Tenemos varias formas de tener esta consola. En modo portátil. En modo VR. En modo, pues básicamente como si fuese un PC Gaming. Y también con un dock al estilo de la Nintendo Switch actual. Aquí dan características como 120 encios en la pantalla. Cosa que no va a tener la Nintendo Switch nueva. Nueva, seguramente. Estoy 100% seguro de que los 120 Hz son, pues, imposibles dentro de la sucesora de la Nintendo Switch actual. Seguramente tenga hasta 60 Hz la pantalla. El 4K lo dudo también que sea en modo portátil. ¿De acuerdo? En modo TV seguramente podremos obtener esos 4K. ¿Vale, chavales? Como se está rumoreando. Además de una mejora en las baterías. Puede ser que tenga mejor batería la sucesora. Con mejores botones y mejores mandos. Ya sabéis que en este caso también el propio Miyamoto indicó que estaba ya trabajando hace 3 años. En una entrevista indicó que estaba trabajando en el mando del futuro. Para la futura consola de nueva generación de la propia Nintendo. Aquí pone que tendrá soporte 5G. Dudo que Nintendo saque una consola con soporte para conexión de datos móviles. Pero sí que podría incluir Wi-Fi 6 de sexta generación en este caso. ¿De acuerdo, chavales? Bien. Continuamos porque aquí tenemos otras de las características, como os decía. Bluetooth 5.1, Wi-Fi de sexta generación. Y también, pues, características como HDR, 4K, optimización para gaming. Y una pantalla mini-LED que podría llegar hasta 4K. Esto lo dudo, ¿vale? La pantalla en 4K para el modo portátil lo dudo extremadamente. Gila monte la nueva consola. Será quizás como mucho 1080p. Pero sí que podríamos llegar a los 4K según se está rumoreando. Y también las patentes del DLS de la propia Nintendo. Que podríamos obtener en el modo The Dock. ¿Vale? Aquí vemos cómo funcionan todos los botones que tienen. ¿De acuerdo? Y hay una característica bastante interesante. Y son gatillos analógicos en la parte trasera. Esto sería bastante bueno que lo tuviese la sucesora de Nintendo Switch. De hecho, yo lo he hecho de menos en los Joy-Cons que tenemos actualmente. Esto molaría que lo introdujesen porque es una característica que tiene el mando de PlayStation 5. Y para el que no lo sepa, el mando de PlayStation 5 tiene, aparte de esos gatillos analógicos, tienen como una especie de resistencia, ¿no? Que lo que hace es que puedes personalizarle según el videojuego, en este caso, de disparos. Pues notas el disparo y demás, ¿no? Lo podría hacer Nintendo. Lo podría incluir Nintendo porque la empresa que ha hecho el mando de PlayStation 5, las tecnologías que lleva el mando de PlayStation 5. Es la misma, atención, la misma que hizo la vibración HD inicial que tenemos en la Nintendo Switch actual. E incluso ha mejorado la de PlayStation 5. E incluso ha metido lo que os he dicho de los gatillos analógicos en este caso. Y de los gatillos que tienen una especie de resistencia para notar mayores sensaciones en la mano en estos momentos. Esto podría incluirlo sin lugar a dudas. Además, también, bueno, pues vemos aquí cómo funciona un poquito, ¿no? In-game, obviamente, con pantalla táctil que la tendría la sucesora también. No creo que esta característica la desechen. La pantalla táctil la seguirá teniendo, supongo. Y aquí llegamos a uno de los modos que tiene esta videoconsola PicMax. Que es PR Mode. Modo VR. ¿Vosotros creéis que una sucesora de Nintendo Switch podrá obtener un modo VR? Tiene unas camaritas, la propia tablet, tiene hasta cuatro cámaras en los bordes y uno en el centro. Además de una cámara frontal también para obtener características de VR. Esto sería bastante interesante que obtuviesen de forma nativa esta característica. De hecho, los Joy-Con son los mandos perfectos para la VR en este caso. Y como veis, pues podrían mejorarlos. De hecho, hay unas patentes de mejora de los Joy-Cons con Joy-Cons articulables, llamémoslo así. Que el Joy-Con está un poquito ladeado por aquí arriba. Incluso se puede ajustar en la inclinación del mismo, ¿no? Pues a lo mejor eso lo incluyen a la sucesora porque van a meter una VR más avanzada. Y a lo mejor lo de Nintendo Labo y lo que nos decía Nintendo de la iniciación a la VR para los usuarios de Nintendo tiene que ver porque la sucesora quiere meter una VR mucho más dedicada a la misma. ¿Quién sabe? Sería interesante que lo hiciesen. No es obligatorio que lo hagan, obviamente, pero molaría bastante que la sucesora de Nintendo Switch actual pudiese obtener juegos en una VR mucho más dedicados que lo que tenemos en Labo VR. Vale, chavales. Además, también tiene otra característica interesante y es que puede hacer streaming, ojo, cuidado, a un televisor, a una pantalla hasta 60 GHz de latencia, ¿vale? Con, en este caso, para que no haya interferencias en la señal y que puedas, pues, transmitir lo que ves en la pantalla de la tablet a la pantalla de un televisor o a cualquier monitor que tengamos disponible. Esa es una característica interesante que tiene la, o que tenía, mejor dicho, la Wii U, que podríamos obtener este tipo de cosas. Aparte, obviamente, de poder conectar esta tablet a los monitores o pantallas con un cable HDMI. Vale, chavales. Además, también tenemos que estos mandos, que son casi iguales que los Joy-Cons, pues, podrían obtener características diferentes según el videojuego, como tenis, conducción, como lo que tenemos ahora en Nintendo Switch, incluso luego la Wii. Vale, chavales. Aquí tenéis un concepto más visual de lo que podríamos obtener con accesorios reales o, incluso, accesorios para las VR. Vale, chavales. Con un diseño modular que podamos obtener una experiencia mucho más realista, en este caso, en Nintendo Labo. Ya hay varios objetos que hacemos nosotros mismos con el cartón de este estilo, ¿no? O, más inmersivos, pues, podrían utilizarlos también en Nintendo para crear estas experiencias, o, mejor dicho, seguir creándolas, porque esto no es nuevo. Nintendo ya lo está haciendo con la Nintendo Switch actual. Además, también tendríamos Cloud Gaming en esta tablet de PixMax, y podríamos obtener, según las patentes de Nintendo, pues, Cloud Gaming también, de forma más eficiente, incluso adaptar o aprovechar tecnologías de Cloud para juegos nativos, es decir, que puedan conectarse a un servidor y que obtengas características adicionales, como el tema de que lo que tú hagas en el videojuego afecte a los demás, que te conectas a Internet. Molaría bastante en ese sentido, ¿no? Y también, pues, el dock. Tiene dock como la consola actual que tenemos en nuestras casitas, chavales. Esto no es nuevo, ya sabéis cómo funciona. No hay que explicarlo, ¿vale, chavales? Pero, pues, obviamente, tendría su propio dock, la nueva consola de Nintendo Switch, como estáis viendo en vuestras pantallitas. Un dock mejorado, pues, seguramente que puedan sacar, si no aprovechan el dock de la OLED que han sacado ahora mismo. Y luego tenemos otra de las características. Debido a las cámaras que tiene esta tablet, podemos hacer algo bastante interesante, y esto molaría mucho que lo aprovechase la propia Nintendo. De hecho, la propia Nintendo tiene alguna de las patentes también relacionado con esto de Quality of Life, que podemos hacer ejercicio al estilo de Kinect, ¿vale, chavales? Porque esas cámaras nos detectan a nosotros y podríamos hacer, pues, diferentes cosas. Incluso, pues, poder controlar los videojuegos de otra forma. E incluso, esta sería una nueva forma de jugar con la sucesora. No queréis una nueva forma o un Deepnik que sea interesante para una sucesora de Nintendo. Pues esto podría ser una de esas características que podría aprovechar Nintendo si le añade cámaras, por supuesto, a la sucesora de Nintendo Switch para hacer algo de estilo Kinect y con esta tecnología de Deep Learning, pues, y de seguimiento de movimientos y del cuerpo humano, pues, hacer juegos, incluso, pues, eso. Un Ring Fit nuevo, pero en vez de Ring Fit, que se llame, yo qué sé, Body Fit, algo así, ¿no? Chavales, y aquí tenemos, pues, básicamente las especificaciones, porque hay varias versiones de la PixMax esta, que es Portal, la Portal QLED, que es la pantalla que tiene el 4K, que yo creo que no sería necesario para la Nintendo Switch nueva en este caso, ¿vale, chavales? Y luego tenemos la Portal normal que se diferencian en los precios en lo siguiente. Vamos a intentar darle un precio también a la sucesora de Nintendo Switch. Tenemos la Portal y la Portal View, ¿vale? La Portal es la consola en sí, la Portal View te mete el tema de las VR, ¿de acuerdo, chavales? Y tenemos que la Portal, atención, sin el tema de VR, Linda y Moronda, costaría 399 euros, ¿vale, chavales? Con 8 gigas de memoria interna más 128 ampliables con tarjetas SD, supongo que será esto, ¿vale? 399 dólares, esto sería un precio ajustado y justo para la sucesora también, además de que, en este caso, cuidado, que nos muestran que la sucesora, o en este caso, la versión de la VR para esta consola, costaría 499, que lo que te incluye es el casco y los accesorios para meter esa especie de mandos como los Joy-Cons ahora mismo, ¿vale? Por 100 euros más tienes el casco y el cacharrito para meter los Joy-Cons para la VR. ¿Quién sabe si puede hacer algo así? Nintendo en el futuro molaría bastante, ¿verdad? Bueno, chavales, ahora os queda a vosotros comentar si os parece interesante este concepto de Kickstarter que he utilizado pues para ver cómo podría ser la nueva consola sucesora a Nintendo Switch 2 por parte de la propia Nintendo. Dejadlo ahí en los comentarios, chicos, chicas, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy, por supuesto, dejad un carácter que yo lo vea, suscribíos si no lo estáis, activa la campanita para recibir notificaciones de los demás vídeos que vamos subiendo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente. Yo os iba para Netflix, nos vemos con más, mañana, mucho mejor. Venga, bye bye, chavales, que lo paséis bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey, suscríbete ya, que quieres ser de Intel Liger.